Música Nunca, nunca, vida mía, piensas que el sol Y mi amor por ti de pronto terminaré Se podrá acabar el mundo más que a nuestro Tu serías, su curso y abrazado Y no quiero verte más la cara triste Pues al ver tu rostro frío me da que Sabes bien que mi amor te pertenece Y olvidarte sería una condena ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón Te insiste un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú me das Amor, recordí, amor, recordí Amor, recordí Amor, recordí Y no quiero verte más la cara triste Pues al ver tu rostro frío no me arrojé de nada Sabes bien que mi amor te merece No puedo olvidarte, sería una condena ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón? ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón?